Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. No hay fronteras, es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol.